Les vean que ya le tomaron 124 puntos a los canciones Y se tomó uno o dos a la cara Digo, o sea todo lo tengo muy bonito pero Acá hay que darle crédito a la interpretación, carajo Chavos Ahorita yo quiero tener una rola, una canción Que yo compuse hace unos tantos años Debe haber una cachetada a esta sociedad hipócrita A esta sociedad que por darles la cachetada luego me dio una revolcada Pero no importa, me levanto, me sacudo y se las vuelvo a cantar Una canción en la que apoyo a las madres solteras Una canción que fue vetada en la radio Porque decían Que no era moral Que yo estaba incitando Miren, ¿saben qué? Esos mismos que dicen no al aborto Son los que señalan a las madres solteras como si fueran unas cualquiera Son los mismos que muchas veces hacen que la mujer tenga miedo Entonces, ¿saben qué razón? Yo voy a volver a cantar esta canción Y la voy a cantar ahorita que me llega más Porque yo jamás me imaginé en aquel entonces Que un día yo también iba a ser madre soltera Y gracias a mis hijos Yo puedo decir Que yo ya no Que yo ya no